Señor creemos que donde hay dos o más unidos en tu nombre ahí tú estás Y tú estás aquí Señor Y donde tú estás traes el cielo contigo Señor Nosotros recibimos el cielo en la tierra en esta hora En el nombre de Jesús Te adoramos Tú que reinas en los cielos Y habitas en la tierra Tu reino se ha establecido En medio de este lugar Oh ven, ven Señor Tú que reinas en los cielos Y habitas en la tierra Tu reino se ha establecido En medio de este lugar Desciende, desciende Lo que haces, lo que haces en el cielo Hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces, lo que haces en el cielo Hazlo aquí Lo que haces Lo que haces en el cielo Hazlo aquí 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 Señor, Señor Te invocamos Te invocamos Espíritu de Dios Ven, bendecido de Dios Ven, bendecido de Dios Desciende, desciende Lo que haces que deshielo hazlo aquí Desciende, desciende Desciende, lo que haces que deshielo hazlo aquí El Señor despiende, despiende Lo que haces que deshielo hazlo aquí Lo que haces, lo que haces que deshielo hazlo aquí Oh lo que haces, lo que haces que deshielo hazlo aquí Hazlo aquí, hazlo aquí, hazlo aquí, haz tu voluntad En la tierra como en el cielo, la recibimos, la atesoramos Ven Señor, ven Señor, aquí estamos, ven Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Hazlo aquí Gracias por ver el video